Abilínucolio, la cuestión, relacionada al pueblo con el país que es el Estado de la Nación, el Estado que ocupa el país que se considera el Estado. Abilínucolio, la cuestión, el Timor-Leste de la Nación, es anticolonialismo. Tama vengira portugués, siramay, ocupa Timor-Leste, ley no regras y etiona. Avelino Collo explica con siete títulos barray y etimor-leste, vea la sira jator tiona con abatitlupa propiedad y también estado la hija raya, también estado macpobo, poco macstado. Avelino Collo explica con siete títulos barray y etimor-leste, vea la sira jator tiona con abatitlupa propiedad y también estado la hija raya y también. Tama vengira, hausen berliya, estalu la hija raya, raya el pombonía. Avafona por halora, amini malum sina adios, sin a tarbora, most abhag niya, avafom sina malus mandutu, amifat de perdius, amini fó raya, maestan. Televizio neno, hau, haffona, ho complicado, fó raya, estalu. Estado, un pobo, pobo bagestano, usaba pobo de forma raibaliar, se raibaliaría todo. Conceitos, a turma rola, conceito de mema, comissá un foco, anaba socio-económico. Avafona sina a turca, no conceito, anaba títulos de propiedad. Nena patente saía, pobo de morir, tiene una civilización, pobo de morir, tiene matéria económica. Conceito, a un buen ejemplo, no anaba, a tu familia o a títulos de propiedad. Padre Julio Crispin considera Estado Timor-Leste ni Sociedad de NB organizado o na IAB a la serie de tempo. Estado ni ni organización ni un ser humano. Sociedad de NB organizado o na pensamiento C. I, siri bolu, iya, sucedad de organizado. I denemos posicion en haut la dumas edéna, tenia mozir o na� luján, work de organizado, pero sa, no maude. Organizado o nao, de organizado, mañá. Nené, ná waarna, amie, lo que tú la winnené, nungra, lo que estábile. Si musica sa, nenén, dengue, a kare, lvo, kusip, ximene, e kare, plo, dipërende. Padre Julio Crispin relata,